A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que este sábado 1 de diciembre, a partir de las 10 horas, la Residencia Oficial de Los Pinos abrirá sus puertas al público en general, ofreciendo un programa con diversos conciertos de grupos musicales y visitas guiadas. Los ciudadanos tendrán acceso, además de los jardines, a las casas de Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, en donde también se ofrecerán visitas guiadas. La dependencia indicó que la Defensa Nacional será la encargada de resguardar el recinto, mismo que abrirá de martes a domingos desde las 10 hasta las 17 horas. La Residencia de Los Pinos abarca un espacio de 56 mil metros cuadrados, 14 veces más grande que el de la Casa Blanca en Estados Unidos. Además de la Residencia Presidencial, existen dos edificios de oficinas, así como instalaciones del Estado Mayor Presidencial. Estas áreas se mantendrán cerradas al público.